La familia Correa Hernández se invita A la gran inauguración de Lienzo Charro El 200 Con un gran coleadero de socios y tarde a dar baile Lunes 26 de diciembre A partir de las 9.30 de la mañana Donde llegan tocando más de 5 horas La banda Misa Caceta No me vuelven a adorarte bien como tú Ya no lo vuelvo a ser Porque cuando más llamadas destrozaste Mi arma es imposible por ti Armas banda para lo grande Si me dices para ti que soy No durmaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué Tocando 4 horas En el baile se presentan Los príncipes del bandero Y de mañana te pido un grito De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidan Un evento totalmente gratis Se prohíbe la entrada de bebidas embriagantes Los esperamos el lunes 26 de diciembre En la purísima Chalchihuit de Zacatecas